Aquí el asunto es entre nosotros tres y entre ellos cuatro, organizar los ejercicios, una mañana y una tarde, lo podemos hacer el viernes o el jueves, que el viernes estamos tomando la situación, hacemos propaganda de aquí a miércoles, después hacemos el ejercicio de debate, más allá de hacer propaganda en papel y a lo mejor lo que podríamos hacer en electrónico, el chiste es platicar con nuestros compañeros, saber qué es lo que se está proponiendo o qué es lo que estamos proponiendo, qué es lo que vamos a realizar en caso de que le hagamos a la comisión organizadora y bueno, ya que nos digan de esa parte de esa semana de reflexión, es el debate del jueves o el viernes, jueves, para evitar el ausentismo de viernes, bueno lo que tendríamos que ver es en qué lugar sería y a ver si hay un espacio disponible para ello, ¿no? Si el auditorio está ocupado, de todos modos, se le da prioridad a esto, menos que sea cierto. ¿Dónde quieren? ¿En el auditorio o no necesitan nada? Es que, bueno, yo estoy de acuerdo en la parte de que se tiene que hacer el debate, eso estamos de acuerdo. En lo que, es que volvimos al mismo punto que habíamos tratado el día viernes, profesora Dalia, de cómo evitar esta parte del proselitismo, la injerencia en el aula, de parte de maestros. ¿Cómo evitamos que no haya un linchamiento por parte de los maestros? O sea, ya habíamos hablado de casos bien en específico, o sea, todos vimos, todos lo vimos, a Druso Ponce el día de la designación del director, con su manta, felicitando sarcásticamente a Becerril. Pero vámonos un poquito más atrás, vámonos a la cuestión de cuando se contendió por el consejo, cuando los compañeros contendieron por el consejo, de ese nivel estamos hablando. Ya también lo había platicado contigo, este, Fernando. ¿Pero concretamente cómo nos mareamos aquí en este punto? Pues es que se tiene que, se tiene que, se tiene que debatir, yo tengo unas propuestas, pero también necesito escuchar a mis compañeros qué piensan. ¿Qué piensan? No, pero, 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 aclarando el punto de los alumnos, precisamente, o sea, una parte de los alumnos, ustedes son trabajadores, tienen que ver y acordar entre ustedes como trabajadores, y también los maestros como maestros, pues, o sea, y sobre el debate, que también haya cierto punto de acuerdo, donde se aclare que el debate es meramente de alumnos, o sea, no vamos a permitir eso. En este punto uno puse así, se propone un debate por sector, por sector, alumnos, entre alumnos, docentes, entre docentes, como dice Enrique, pues, ahí nada más, entre personas de apoyo, ahí, pues, ahí quedaría, se propone un debate por sector, ¿no? Aquí a lo mejor lo que podríamos hacer es más específico cuánto, cuánto duraría la exposición del plan de trabajo, ¿no? Entonces, ¿serán dos debates, uno de la mañana y uno de la tarde? Sí. La exposición del plan de trabajo será máximo de 10 minutos. ¿Y cuánto abres a preguntas y cuestionamientos? 15 minutos. Hasta 20, ¿no? Que sea, entre todos los dos, que hay un estudio de padres, que requiere a 15 de exposición y 10, un total de 30 minutos, para que no esté presionado, porque luego, según uno se presiona, bueno, para las experiencias que has tenido, a ver si quieres decir más y empieza el cuestionamiento y ya, o a ver si quieres irte directamente al cuestionamiento y da esta posición rápido, yo diría que debería ser la suma total de 30 minutos. En este caso que dice Omar de la injerencia de los profesores, por ejemplo, yo veo, yo no veo difícil que, por ejemplo, cuando ustedes ya ahorita arrancan su campaña, lo que podemos hacer como autoridad es decirle a los profesores que no se pueden meter en las campañas de los alumnos ni los alumnos en la carrera de los profesores. Pero si alguien no lo respeta, o sea, ¿qué es ahí? O sea, por ejemplo, tú encuentras a un profesor haciendo propaganda por un parque, por ejemplo. ¿Ustedes son el comité titular? Se le haría una, yo pienso que una amonestación escrita, porque la verdad, me van a demandar, me van a decir que yo no soy abogada, yo soy quien soy, te lo digo porque nos ha pasado, cuando queremos meter órdenes, nos dicen que no tenemos ninguna razón jurídica. O sea, no está aquí como el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Yo creo que en el caso de los alumnos sí tiene una complicación, ¿no? Porque, pues ahí ya ven que hay carrera, eso lo sabemos, ¿no? Este, aquí lo importante es que yo no sé cómo vaya a hacer su campaña, si va a ser personalizada, no van a tener un grupo de campaña, ¿no? Bueno, en el caso de los alumnos, en el caso de los incentivos, entonces, hay otra cosa diferente, yo veo que dista mucho de tratar igual el tema. En este caso, en el caso de los alumnos sí, porque, pues ahí operan los maestros. En un momento dado, los maestros le dicen, oye, tíralo a su grupo que va a tomar un médico. Ahí está, le platílan. Eso sucede, eso es inevitable. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, con el grupo de campaña que tengan ustedes. Yo no sé si ustedes van a tener un estatus de campaña y van a tener todos esos operadores, porque eso define mucho. O sea, porque nosotros, nosotros no podemos estar ahí pegados a ver quiénes maestros a cual ha cargado a sus alumnos, a que votaran a favor de un candidato, ¿no? O en contra, ya en este caso, ¿no? Podría ser. No voten por esto. Entonces, yo creo que ahí se deberían establecer ustedes reglas. Reglas que respeten, ¿no? Entonces, deberían ver unas reglas más prácticas y más claras a los alumnos. En PAE no creo, no creo que haya ese tipo de situaciones, ¿no? Ahí la carrera no es tan fuerte, pienso yo. Pero en alumnos, en alumnos, tienen razón, bueno. Ahí lo que tienes que hacer es tener un grupo de campaña y cualquier anomalía reportar. Y nosotros tendremos que hacer esa anomalía. Por eso, somos el comité y nosotros reportamos. Mira, finalmente, el comité electoral es autónomo. Al menos que llegue a tener una situación en la que no pueda resolverla, ¿no? Que le quiera de la mesa 5 por 5, la comisión 5 por 5, digamos, ¿no? Que sea un caso muy especial, ¿no? Esto salió de control. Entonces, mi propuesta que es que ustedes nos den ese tipo de reporte y nosotros nos platiquemos con las personas, en este caso con los profesores. Y yo lo haría. Para regular esa situación, yo lo haría. Me propongo como... Bueno, el comité tiene esa función. De ir a decirle al maestro, y al maestro, este... Pues le preguntamos que no... Se abstengan. Se abstengan esto. Es una elección de jóvenes. Y bueno, queremos reconstruir esta situación. Porque en esta situación no se metan, ¿no? Una cosa es que te hagan caso, otra cosa que no, ¿verdad? O sea, eso sigue ahí. Tendríamos que ver a favor de qué candidato trae y decirle al candidato, ¿no? Vamos a pensar que tú tengas toda la banda de maestros y la cara, pues sí, tío, y esto no... No seas ventajoso, ¿no? Porque sucede. Sucede. Y bueno, tú sabes que la... Mucho de esto, pues es la... El grupo de... El que tú perteneces a un pertenecista, ¿no? Por eso la GP o lo que queda la GP2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, ¿no? Pero que tiene claro esa situación. Que hay cosas que de nosotros no va a defender. Va a defender de ustedes que no... No, ustedes no nos digan. Esta semana dice que el profesor Julano... Lo puedo oír, o sea, decirle... No se meta, déjenle que esto ocurra normal. Esa sería mi propuesta, ¿cierto? Desde que el comité... Y al menos que hay muchas críticas, ¿no? Entonces sí, vamos todos los hombres y decimos que... Que le calme, ¿no? Y hablar con el candidato, que ha sido como funcionado. Decirle a ellos, no, no hagas eso. Si no van a quedar descalificados, él va a ir en contra de su situación, ¿no? Esa es mi propuesta. Lo que queremos es que esto sea equitativo para acá. Y yo creo que ustedes nos van a apoyar muchísimo. Ustedes visualizando algo concreto, como dice el maestro, que se le haga llegar o se le haga llegar a cualquier otro comité y nos digan, ¿está pasando esto? En ese momento, pues sí, se actuarían, ¿no? Yo creo que hay simplemente a los cuatro, a los cinco, o cuatro profesores. Pero sí, este... Pues esa sería la manera de poder trabajar, porque tampoco los podemos controlar. Yo más o menos puse así, en caso de cualquier inconformidad por parte de alguno de los candidatos, se deberá ratificar por escrito al comité electoral. Yo me gustaría hacer su par gestión. Porque el escrito muchas veces no se le da, en ese momento se le da, este, cauce. Entonces, yo creo que es verbal y se ratifica por escrito. Entonces, yo creo que es más conveniente. Es que es más directo. Para que... Este, a su vez... ¿Qué tal es por? Algo es por mi... No, 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 antes. Notificar a personalmente, ¿no? Normalmente, ¿no? Notificarlo por escrito. ¿Está bien? Me surge otra interrogante. No, sí. Pero aquí no nos preguntaste si podías grabar. ¿Eh? Aquí no me preguntaste si podías grabar. Tengo entendido si se puede hacer. No se puede hacer. O sea, es que tienes que tener permiso. Ok. ¿Quiere que lo... Yes, por favor. No se puede hacer.